Yo soy colombiano, nací en Bogotá, crecí en Villavicencio y me volví a Bogotá a hacer la carrera de medicina y luego la residencia en cirugía general. Luego trabajé por cuatro años en trasplante pediátrico en Bogotá y después vine a Estados Unidos a hacer el Fellowship que es la subespecialidad en cirugía de trasplantes a Northwestern University. Básicamente mi motivación era aprender a hacer trasplantes de órganos abdominales en adultos y niños, en Colombia solo hacía trasplante renal. Decidí venir a Estados Unidos a aprender trasplante de hígado, de páncreas, de intestino en adultos y niños y mi sueño siempre fue el trasplante de hígado delante vivo y por esa razón vine a Estados Unidos en el 2003. El nivel académico colombiano es bastante bueno, las diferencias básicas son en la oportunidad de hacer investigación y de hacer entrenamientos extras en medicina y en áreas específicas. En mi caso en cirugía general es posible entrenarse muy bien en Colombia pero a la hora de hablar de trasplante de órganos no hay sitios para hacer un entrenamiento formal en Colombia en este momento. Apenas hay las intenciones y están tratando de formar dichos programas. En Colombia pues tuve la gran fortuna de entrenarme como médico y como cirujano general. Fue un entrenamiento muy bueno, desafortunadamente por la violencia que vivía en nuestro país en los 90, el entrenamiento quirúrgico fue muy bueno. Después de terminar cirugía general mi interés fue en los trasplantes y empecé a trabajar con el grupo de trasplantes del Seguro Social de la Clínica Marley, la Clínica San Rafael. La idea era ofrecer una atención que sea culturalmente sensible y que fuese congruente, eso quiere decir que prestamos el servicio no solamente en español sino conocemos la cultura hispana y eso facilita la comunicación con los pacientes y eso a la vez va a mejorar los resultados. Una vez se crea este programa culturalmente sensible y congruente donde todo el personal, más de 20 personas en el programa hispano de trasplante hablamos español, tradujimos todo en español, la página de internet está traducida en español, toda la atención la damos en español. Una vez empezamos a atender a los pacientes en su propio idioma vimos como empezó a crecer la población de pacientes hispanos que llegaba a nuestro hospital y ahora podemos reportar con orgullo que ahora es el sitio por excelencia para trasplantar pacientes hispanos en Chicago, en el Midwest, fue el primer programa hispano estructurado en este país y ahora nuestro crecimiento paciente está por encima del 60% cuando el resto de programas de hecho están decreciendo. Parte de la valoración paciente busca determinar si hay algún problema o una contraindicación médica, quirúrgica o psicosocial. Si la valoración se completa y se identifican problemas, se trata de optimizar esos problemas que existen y una vez el paciente está en óptimas condiciones se lleva a cirugía para realizar el trasplante. Ahora bien, ¿qué tipo de donantes existen? Hay dos tipos de donantes, hay donantes fallecidos, son pacientes que después de la muerte se pueden convertir en donantes de órganos o hay donantes vivos. Desafortunadamente la desinformación es muy grande en este tema y muchas veces los medios de comunicación, periódicos o revistas amarillistas informan cosas que en la gran mayoría de los casos no son ciertas. La gente siempre está en pánico por el tráfico de órganos que muchas veces son producto de mentes mezquinas, de medios de comunicación para ganar lectores o televidentes, pero muchas veces no necesariamente refleja la realidad. La gente a veces tiene miedo de donar órganos en vida porque piensan que pueden quedar inválidos porque van a quedar con incapacidades, que no vayan a poder trabajar, tener hijos, casarse, desarrollar o hacer deportes. Todas las cosas anteriores son falsas. Todos los que salimos del país para entrenarnos, para estudiar, para prepararnos, siempre tenemos unos sueños grandes, unas metas grandes y por las cuales luchamos muy fuerte. Y por eso los resultados se ven en nuestra población colombiana en el exterior. Es una población pujante que quiere y quiere ser, que quiere ayudar a las personas que los rodean, ayudar a ese país que los ha acogido y también seguir ayudando a nuestro país. Por eso, de hecho, no solamente con el programa hispano de trasplante, hemos ayudado a hispanos de todas partes, incluyendo mexicanos, en esta zona de Chicago el 60-70% de los hispanos son mexicanos, pero también de otras partes, Puerto Rico, Centroamérica y Suramérica, incluyendo Colombia. Y Northwestern University también ha estado muy interesada en desarrollar tipos de relaciones, diferentes tipos de relaciones o afiliaciones con otros centros de trasplante en el mundo y en especial en Latinoamérica. Para de esa manera, compartir el conocimiento, la tecnología que existe acá y ayudar al crecimiento de otros programas de trasplante en otros países. Bueno, nuestro país es hermoso, tenemos gente muy valiosa, nuestra población es una población con un corazón muy grande. Tenemos un país por el cual salir adelante, por el bien de nuestros hijos. lo más importante creo que es prepararnos para el futuro, estudiar, todo lo que queremos se puede conseguir en la vida si lo trabajamos fuertemente. Es muy claro que las soluciones facilistas y rápidas nunca son soluciones duraderas. Una sola persona puede ayudar a tantas personas, puede dar vida. Entonces es algo que debemos considerar. De hecho, hoy en día no hablamos de donantes cadavéricos. Cadáver es una palabra inadecuada porque realmente lo que significa el origen de la palabra era carne para gusanos. Sería muy triste que permitiéramos que ese ser humano que ha fallecido, y ese cuerpo que puede dar vida a tantos seres humanos, se pierda y se convierta realmente en carne para gusanos. Es mejor, como decía Juan Pablo II, el entender que el mayor acto de amor que un ser humano puede hacer es donar una orden. Gracias. 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 Gracias.